Cuarteteando Cuarteteando Y arrancamos nomás con Cuarteteando en el 12 ¿Cómo andan? Bienvenidos Mirá, si vos te consideras un verdadero fanático del cuarteto Yo te recomiendo que te quedes Porque hoy tenemos un lujazo, eh La visita especial del Toro Quevedo Y Fernando Gladys acá en Cuarteteando Regalándonos sus voces Sus maravillosas voces de estos próceres del cuarteto Así que quedate Porque además vienen las chicas de Malparida Debutaron anoche en la Sala del Rey Primera banda de trío femenino Tres chicas cantando cuarteto Las tenemos también acá en Cuarteteando Bueno, todas las novedades Todo lo que pasó en la semana Eso, eso es lo que se viene en un ratito nada más En Cuarteteando en el 12 La pasión de la música te lleva Ya no tenemos sangre, tenemos clave de sol Tenemos corcheas en corcheas Nos lleva la música a soportar los viajes Hoy pienso, no sé qué haría Si llegara el viernes, el jueves, el viernes, sábado y domingo Y no tengo dónde ir Quiero volverme a encender como uno vea Quiero volverme a encender como uno vea Y que mi lecho no falte ya seca Que se hace grudo el invierno Si cuando despierto no tengo mi dueña Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando El no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Quiero recuperarte Hoy nos damos un gustazo en Cuarteteando Lo más vale en vida Así es, los homenajes se hacen en vida Apurencen ¿Se sienten así como reconocidos por las nuevas generaciones? ¿Como referentes? Sí, sí, seguramente nos conocen No bailen con nosotros en algunos casos Yo llevo muchos chicos Gente de 20 y 25 años afuera Cuando viajo, ahí sí Pero acá siempre es un hecho Un encuentro nostálgico La gente entre 45 y 50 y algunos años O 60 son los adolescentes de la época de Chévere De Fernando primero y después la mía Y si escuchan y por ahí viene un chico Un pibito o una piba Te pide 25 rosas o una cosa Pero es porque los tíos o los padres Haciendo un asado, comiendo algo Arroscaba Arroscaba Entonces, escuchan y les gusta algún tema Y lo piden, viste En el interior como que cambia completamente la cosa, ¿no? Que en Capital es como que está todo más mezclado La gente de distintas edades La gente, como dice él Recuerda canciones Y los niños también lo recuerdan Y creo que lo que respetan más que nada Es el tiempo Y todavía estamos parados Y metiéndole guerra constantemente Todas las semanas Porque no es que laburamos una vez cada 20 días Hacemos 3, 4 días a la semana Y le seguimos andando toda la onda Y es lindo que te recuerden Y es lindo que la gente dice Fernando Blas Hacen esa cara como diciendo a la mierda Y algunos dirán, todavía viven ¡Cobre! ¡Mate! ¡Mate! Y bueno, y decían 2, 3, 4 bailes por semana ¿Cómo se hace después de tantos años Para seguir sosteniendo ese ritmo? ¿Se levantan? ¿Les gusta? ¿O tienen ahí por ahí ganas de hacer un poco menos de shows? ¿O prefieren seguir manteniendo ese ritmo? No, yo en mi caso Yo estudio canto hace 37 años En diciembre del año pasado Murió mi amada profe de cantos de Aita Y yo creo que nos pasa lo mismo a los dos A gente de nuestra edad La pasión de la música te lleva Ya no tenemos sangre Tenemos clave de sol Tenemos corcheas Yo creo que nos lleva a eso Nos lleva a la música A soportar los viajes Cuando volvemos, viste Que te duele la espalda 15 días con el dolorcito de espalda Pero bueno, es la gana Son las ganas Yo hoy pienso No sé qué haría Si llegara el viernes El jueves, el viernes, sábado y domingo Y no tengo dónde ir No sé qué haría O sea, le estoy buscando la vuelta Le estoy buscando la vuelta Pero te juro por Dios Que se siente No solamente el hecho De subirse a un escenario a cantar Es el hecho de encontrarse con el público Con la gente Con los que van todos los bailes Que ellos también ponen la misma energía Verlos bailar a los chicos Que hacen rock continuamente Por Dios Es algo que a mí me eleva el alma Y bueno, tiene que ver con todo eso Por ahí no tengo la oportunidad Ni la suerte De poderme encontrar con ellos O con él, por ejemplo A comer un asado Trabajamos los dos al mismo tiempo A las mismas horas Es medio difícil Es decir, descansamos las mismas horas Pero esa urgencia De quererlos tener cerca Es algo que no se pierde nunca Hemos probado hacer La contrapropuesta De hacer tropical y moderno Moderno, mirá que antiguo que estoy Moderno, bueno El melódico Antes se le decía así Cuarteto moderno Cuarteto moderno Qué antiguo Entonces No te haga feo No te haga Él, él, él Él dijo Tiene mucha Vos sabés que tiene mucha aceptación La gente Que estemos los dos juntos Y sean Mendoza Son buenos bailes El día de los enamorados Es todos los días Viene la gente Y te cuenta Que así se juntaron Que se habían separado Pero se volvieron a juntar Con otro tema O del toro mío Y mirá los hijos que tenemos Este se llama Fernando Por esas cosas Creo que a él le pasa A diario Como a mí No se olvida nunca Y es un peso muy grande Que uno lleva Es una obligación Una responsabilidad De tratar de hacerlo mejor siempre A esta altura El partido Es un honor para mí Trabajar con él Y encontrarme con el público Que cada vez Se va cambiando Te das cuenta Eso es lo lindo Que se va cambiando No es la misma gente siempre Ya que estamos Nostálgicos Este fin de semana Es carnaval Los quiero llevar ahí A su adolescencia A su juventud ¿Se festejaba el carnaval Antes? ¿Festejaban ustedes? Sí, con las bombitas No existía la espuma loca La manguera La manguera Fuentón No Era en la calle Las bombitas Y a uno le ponía Las bolitas de paraíso Adentro No, chicos Qué malo Es una maldad Era muy malo Muy malo Sí, era un arma ¿Ustedes lo hacían? No, yo nunca No, nunca No, nunca Mentira Mentira Se lo han contado a él Claro Y le apuntabas a la mujer Y le Ay Una bombita congelada También se usaba En aquel momento De todo De todo Éramos más buenos No, che Mentira Venía el colectivo Te tenía que asolar Seguía el colectivo Volvía de nuevo En la calle Ahí En la cuadra Y aparte La cosa de que Te hacía el canchero Y ibas como que Te acercabas Y evitabas que te mojaran Te ibas a hacer Claro Era como un juego Ahí también Como el que hacerte Que no querés que te moje Pero en realidad sí Te ibas para que te mojara Alguien se daba cuenta Y te mataban A bombazos Bueno chicos Miren Casualidad Pero tengo acá Un pianista A ver Está el pianista Está atento Tenemos un pianista Tenemos un micrófono ¿Se animan a hacer Un duelo De éxitos Así de hits ¿Tienen alguno? ¿Tienen algún hit? Lo que él se recuerde Piedro Papel A ver quién larga Piedro Papel o Tijera ¿Quién larga? Bueno Listo Largamos entonces Hacemos duelo Ahí de hits Para toda la gente Permiso Lo que salga No está ni siquiera Ni siquiera está armado Así que está bueno eso Me encanta Me encanta Vamos a ver Arranca el señor Todo lo que veo No me olvido De esa tarde Cuando hablaste De marcharte Y quizás Recordarás Lo que pasó Te vi partir Te oí decir Es un adiós Un adiós En mis horas Solitarias Con mis penas Que te llaman Me pregunto Cómo te dejé De mentir Llorando estoy Y sé muy bien Que te perdí Me perdí No sé Vivir sin tu cariño No podré Resistir si no estás No podré Vivir sin tu cariño No podré Resistir si no estás Tremendo Impresionante Cómo hacemos ahora Fer Te toca a vos Es justamente lo que estoy pensando yo Cómo hacemos ahora Vamos 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 que te toca Coraje Sé que piensas Marcharte Ya no sé Y no te detendré Haz lo que Tú quieras Sin embargo Recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar Con gusto Escucharé Y si Él pudo darte más Amor Yo no te guardaré Rencor Claro que sé perder Claro que sé Perder No tienes por qué Disimular Esas lágrimas Están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo Esperaba que te Quedaras Pero el agua Hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras Que no pude decir Y si el viento Insomple a tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana Buena me iré yo Seré un buen Perdedor El mundo No cambiará Alguien sin duda Ocupe mi Un lugar Ay, qué lindo Que se está poniendo esto Cómo canta Increíble Sí Vamos, te toca a vos Vamos Vamos con la segunda Nombre y colegio Que me escucha Nombre y colegio El señor Todo lo que Y ahora siéntate Allí de frente Escúchame Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quiero decírtelo Tratar de convivir Inútil resulta Todo sin alegría Todo sin alegría Solo una lágrima Nada para agregar Ni para dividir Ni para dividir Ni para dividir Tu trampa Me atrapó Y yo también Creí Que va a ser el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena Qué pena me da Cuando en el cuarto Él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Porque sabes Vigir Y te va cómodo No, no, no No, 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 no Wow Qué lindo Que se está poniendo esto Cómo hacemos ahora Nos vamos No, te quedas Yo sé que te quedas Lo que Lo que hay que ir a tirar Bueno, sí, sí Elige al pianista Al que vive contigo Yo lo envidio Porque él tuvo mejor suerte Mientras él Se deleita Con tenerte Para mí Solo has podido Ser mi amiga Al que vive contigo Yo lo envidio Porque él tuvo mejor suerte Mientras él Se deleita Con tenerte Para mí Solo has podido Ser mi amiga Al que vive contigo Al que vive contigo Le daría Cuantas cosas Me pidiera Todo el verde Que hay en una primavera Porque una noche Junto a ti Me permitiera Me permitiera Que vive contigo Le adivino Como son tus madrugadas Me imagino Que pudieras Hacer conmigo Esas horas de pasión Desenfrenadas Que hermoso Yo ya no le puedo pedir más nada a la vida Pero sí Le voy a seguir pidiendo Y le voy a pedir la última La última Una más Esto es sin entrenamiento Así nomás Ella dispone ¿Cómo sale? A ver Y yo Saliento y en llaves Desperto en las noches Queriendo beberme tu agua Y solo me encuentro En un cuarto vacío Por un sombras que danzan Y llevan mi alma flotando Hacia tu fantasma Que me hace el amor Cuando le da la gana Y luego me deja Muriendo de a poco Gritando en silencio Pidiendo tu cuerpo Quiero volverme a encender Como una hoguera Y que mi lecho no falte Leña seca Que se hace grudo el invierno Si cuando despierto No tengo mi dueña Quiero volverme a encender Como una hoguera Poder rociar en tu lecho Flores nuevas Sentir que soy tu deseo Tu mejor amante O lo que tú prefieras Gustazo hoy Que nos dimos en Cuarteteando Con Fernando Gladys Y el toro que ve Es mejor toro Un pritiado Pa Nah, toro melo Toro y pomelo pues Y un callado Toro con soda Para mi Toro y gaseosa de naranja Infantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Llevado un toro Y la gaseosa va de regalo A toro, torialo como quieras Que confusión Será porque te amo Es una emoción Que crece Piano, piano Fringimi fuerte Y estami Più vicino Si existo Pene Será porque te amo Tanto a tu ritmo Pleno de ser Primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos E nos importa Será porque te amo Fuera que baila y verás Que es difícil Volar Fuera que baila y veré Mi mundo bailando Me dice Amor y lucha Basta una sola canción De cual confusión De cual confusión Es muy rico De toda la vocidad Siempre fina en tu ciudad Es la que baila y veré A lo mundo no voy a estar Si canto, canto por ti Por una voz que aparece Quieres decir que crece Desde fuera de mí Hey Oh 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 Uh Dopo tutto Cosa c'è di strano E una canzone Sarà perché te amo Se cade il mondo Allora ci spostiamo Se cade il mondo Sarà perché te amo Cringimi forte, estami più vicino E' così bello, che non mi sembra vero Se il mondo è mappo, che cosa c'è di strano Ma con te mappo, almeno non c'è di amor Quella che vuole e vera, che non è difficile volar Quella che vuole e vera, che al mondo non doy a par Si canto un canto a partire, si canto un canto a partire Fora un amor che apparece, che non se che lo senti fuori a me E vola vola si va, sarà perché ti amo E vola vola con me, estami più vicino E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo Che confusione, sarà perché ti amo E vola 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 Le va dos toro y la gaseosa va de regalo A toro, torialo como quieras Posa, que maravillos encontrarnos de pronto En esta fiesta que me alegra tanto Bailando nuevamente para ti Olvídate, sal de esta nueva tonta que montan los otros Y piensa que estas horas son para nosotros Están como pensadas para nuestro amor Posa, la noche quiere que sigamos juntos Que le vamos a hacer que ellos somos distintos Y el mundo queda fuera de nosotros dos Ay, poza, por qué no te decides a pensar un poco Y das un salto fuera de este mar de locos Que puede envenenar tu pobre corazón Ay, poza La, ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la, ya, la, ya El mundo queda fuera de nosotros dos Ya tenés todo para el cole Se vienen las clases Y también el espectacular 4x3 de Nico Lleva todo en 4 cuotas y pagá 3 Y además encontrá precios increíbles Mochila desde 9.990 Y más descuentos solo por esta semana Mira En esta vuelta al cole viví un cuatrimestre feliz Con la espectacular promo 4x3 de Nico Lleva todo con Nico Créditos En 4 cuotas y pagá 3 Sí, la cuarta es gratis Tenemos calzados, mochilas, cartucheras, kits escolares Y mucho más Nico, todo lo que buscás en un mismo lugar A crédito y solo con tu DNI Encontranos en nuestras sucursales del centro Y Colón, esquina Sagrada Familia Y no dejes de visitar nuestra tienda online www.nicotiendas.com Y la máquina de hacer canciones no para Porque esta semana estrenó la banda de Carlitos Qué locura También Los Herrera Bueno, todo eso juntito lo tenés En la selección especial de Cuarteteando Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Te estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarlo Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Prendido a tu botella vacía Prendido a tu botella vacía Apretando los dedos Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese par avalancha Cuando era niño Y conocí el estado azteca Me quedé duro Me aplastó ver al gigante Ve grande Me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Te vas de mí Yo me pregunto que había hecho mal Quizás falló Quizás no tuvo mi forma de amar Y te di todo lo que un hombre Por amor puede dar Hoy estoy tan triste que temo No podré continuar Mi corazón que pregunta por ti Yo no sé qué contestar Yo no sé qué contestar Él piensa que sé de ti Yo no sé dónde el diablo está Él no se ha enterado Que hace tiempo falta Cómbrate cuando se entere Si uno muere Yo Sí que muere El amor solo es bonito en las películas Y en los cuentos que le cuentan a los niños Acá la vida real no se asemeja Ni siquiera un tantito Las historias no comienzan con era una vez Ni terminan con felices para siempre Lo siento si soy algo pesimista Mas mi verdad me sorprende Ella decía que me amaba con todas sus fuerzas Que sin mí no vivía y de pronto me deja Y sigue por ahí respirando Mejor que nunca viví está ahí coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó un idiota Que amaba sin medida Pero tan seguro estoy Pero tan seguro estoy Que le duró Solo unos días Porque al igual que yo Sintió un baldazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió Se arrepintió toda la vida Cuando un hombre con dinero Le robó su corazón A la mujer que amaba Igualito me pasó Y ahora pensamos los dos Que el amor nunca existió Parece que siempre termino eligiendo Al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente Porque me entretiene Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni fanas Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría Yo también Pero te quiero, HDP Perdón ¿Te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo Que después viene otro Esos ojitos negros A mí me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una superestrella Ahora dentro de poco ¡Pía! Perder a quien no te valora No es perder Si no te quiere bien Que se vaya a joder Me da miedo amar en serio Una mujer Oh, no Empezamos en Instagram Y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni fanas Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste bien Ya no te puedo ni sacar De mi corazón Ni aunque me pidas que lo haga En mi vida es habitual Volver a caer Por aferrarme a tus palabras Ahora no estás Y siento rara mi habitación Duermo una orilla de la cama No puedo disimular Cuando me preguntan Ni recuerdo tu mirada Tu mirada Aunque lo pienso Pero no te olvido Todos esos recuerdos Se van de aquí No te encuentro Cuando hace frío Me dejaste solo Sin nada de ti No tengo una solución Para detener Lo que siento por vos Y aunque el recuerdo Me persigue El sentimiento Me reprime Los momentos Y el dolor La misma historia Se reescribe Y mi cor es el que eliges Ya no sufrí más Por este amor Ya no te puedo ni sacar De mi corazón Ni aunque me pidas Que lo haga En mi vida es habitual Volver a caer Por aferrarme a tus palabras Ahora no estás Y siento rara mi habitación Duermo una horita De la cama No puedo disimular Cuando me preguntan Y recuerdo tu mirada Tu mirada No pienso llamarte Reclamarte Ni una cosa de las que viví Porque no soy cobarde Y es muy tarde Para perder el tiempo por ti Cuarteteando 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar Si Dime lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora 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 Se intentó Somos humanos Fijimos por siempre Pero duró solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Somos la música Que suena de fondo Así que asumiré Que ya no estás aquí Todo es tan difícil Me siento morir Por mi inmadurez Es que yo te perdí No voy a mentir Así que asumiré Que ya no estás aquí Todo es tan difícil Me quiero morir Una basura en el ojo Habla por mí No voy a mentir Que no dejo de extrañarte Maya, Lucila y Celeste Ellas son mal paridas El primer grupo de cuarteto Conformado por tres mujeres Y tres voces femeninas Bueno, debutaron anoche En la Sala del Rey Estuvieron en la previa Acá con nosotros En Cuarteteando Y ya las seguimos escuchando Pero antes me voy a despedir Porque ya estamos llegando Al final de nuestro programa Muchas gracias Por quedarse ahí del otro lado Como siempre les digo Se meten a las redes Y nos siguen Porque tenemos muchísimo contenido Buenísimo para todos ustedes Así que ingresan Al canal de YouTube De Cuarteteando Y se suscriben Porque además Fue Cuarteteando En el 12 Chau, chau No voy a estar bien No voy a estar bien Eso Es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Si me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ya no encuentro El sentido de amarte Otra vez Come on Come on Porque tú Porque tú Porque tú te quedaste Con todo lo que ya era mío Mis canciones Mis besos Mis sueños Los tengo perdidos Los tengo perdidos Los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se han quedado contigo Y se han quedado contigo Y se han quedado contigo ¿Qué título te pongo? Si no sé ni lo que siento Yo y mi corazón ya sabes No nos ponemos de acuerdo Le pedí No te enamores Y ya ves Le vale un dedo Hoy palpita más que nunca Pero yo siento Que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primera No sé qué hago aquí de tonta Mendigando amor Ajeno Bendita tu perra suerte Pero más perra la mía Que me permite tenerte Pero solo compartido Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibido Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos escondidas Yo sé que también quisieras Gritar que eres solo mío Y que título me pones Cuando hablas con tus amigos Dices que yo soy tu amante Dices que yo soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Lo que empecé a vivir en primavera Me di cuenta lo que era Cierre los ojos y al tragar saliva Ese hombre se me iba Ese hombre se me iba Como espuma de cerveza Y pasa Y pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Con sus historias La verdad Queda en el alma Y en la memoria La libertad La libertad Que yo probé contigo No hay vergüenza Te lo digo Era lo que más me frenaba Por miedo a no saber corresponderte Hoy vuelvo a ser valiente Hoy vuelvo a ser valiente Cómo afrontar lo que pasa Arráncame La piel a tiras Porque sé Pasaste por mi lado Y no te supe No te supe ver Arráncame Y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cansémonos Hasta nos amanecer Arráncame La nueva noche fría en Buenos Aires Afuera está más fresco que en tu corazón Fuera es donde Libra y yo de Aries Complementario aunque no funcionó Tal vez fue mi tímida Dije todo Todo lo que sentía por vos Y terminó el tiempo Fue por mí Que se acabó Y te cuento Que en verdad te quería Y ahora que no te tengo Tengo Quisiera rebobinar el tiempo Tiempo Muero por ir a buscarte Pero yo fui tan cobarde Que ahora la vida pasa lenta Lenta Te fuiste y no logres tan contenta Lenta Muero por ir a buscarte Pero yo fui tan cobarde Y olvidarme Y olvidarme cuando te tenía encima Y te sueño Y te sueño Y pienso que te puedo recuperar Y ahora que no te tengo Tengo Quisiera rebobinar el tiempo 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 Muero por ir a buscarte Pero yo fui tan cobarde Tú Tan guapo Tan guapo Me encantas Me encantas Pero te perdí Pero te perdí Tú Tan guapo Tan guapo Me encantas Pero te perdí Pero te perdí Y ahora que no te tengo Y ahora que no te tengo Todo es un desastre Yo sé que te perdí Por cobarde Por más que quiera ir a buscarte No puedo, no puedo, no puedo Y ahora que no te tengo Todo es un desastre Me lastimaste Pero eso no impidió que te sacara de mi mente Ya no estás presente Desde hace tiempo no eres importante Si supieras todo el daño que causó Que la gente preguntara por los dos No me salían las palabras del dolor Pero salí Leza de tu falso amor Supe recuperarme de mi corazón Junté los pedazos que dejó tu herida Y salí adelante Pero salí Leza te arranqué de mí El tiempo cura todo y me curo de ti Tampoco no le acuerdo Me salió muy caro De ti enamorarme Aquí no pasó nada Todo sigue igual No extraño más tus besos Para mi buena suerte De tu amor salí Leza Pero salí Leza de tu falso amor Supe recuperarme de mi corazón Junté los pedazos que dejó tu herida Y salí adelante Pero salí y les aterranqué de mí El tiempo cura todo y me curó de ti Por poco no la cuento Me salió muy caro de ti enamorarme Aquí no pasó nada, todo sigue igual No extraño más tus besos Para mi buena suerte De tu amor salí y les a Dime quién iba a pensar Que después de ser experta en el arte de engañar A mi juego llegarías a darme vuelta Sin darme cuenta Poco a poco me empezaba a enamorar Dime quién no se enamora Si eres solo imaginar y que puedo besar tu boca Los sentidos se me alteran y mi alma se vuelve loca Y tu piel se ha vuelto mi debilidad Yo creo en esas cosas, el amor Antes no creía y aquí estoy Como loca, borracha, imaginando lo que me tocas Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes y no hablamos de amor Y estoy loca Perderte a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba meter el corazón Dime quién no se enamora Si eres solo imaginar y que puedo besar tu boca Los sentidos se me alteran y mi alma se vuelve loca Y tu piel se ha vuelto mi debilidad Yo creo en esas cosas, el amor Antes no creía y aquí estoy Como loca, borracha, imaginando lo que me tocas Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes y no hablamos de amor Y estoy loca Perderte a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba meter el corazón Si, ¿verdad?